Quiero dedicarle este tema muy especialmente para mi amiga Dulce, quiero este, como le prometí que era el primer temita que le iba a poner y a dedicar en esta mañanita, Dulce, hasta donde quiera que esté usted, que sea feliz, le voy a poner este temita nada más no me vaya a llorar, ok, está bien rico, bien sabroso este tema, recuérdelo, esto se llama Mi amor por ti es indestructible, aquí va. Mi amor por ti es indestructible. Que tonto fui, creí en her la gloria entre mis manos, equivoqué contigo, llenaron tus sonrisas, me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo, donde te fallé, aún no sé. Porque el hacerme daño te complace. No te conformas con herida. Buenos días, niña sonidera, buenos días. Estamos iniciando, eh. Que te diviertas, aprovecha, cuál quieres ahorita, antes de que llegue toda la raza. Hoy no estamos en el Facebook. Mi amor por ti es indestructible. Uy, qué bonito, Dulce, para usted. No te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. Me equivoqué contigo, me engañaron tus sonrisas, me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo. ¿Dónde te fallé, aún no sé, por qué el hacerme daño te complace. No te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. Te has empeñado en destruirme. Ándele, Dulce, ándele. Que te intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herida, no te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. No te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herida, no te conformas con herida, no te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. Un saludo para la familia Zabalsa, para el gallo sonidero allá en Pachuquita la Venga. Me equivoqué contigo, me ganaron tus sonrisas, me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo. No te conformas con herida, no te conformas con herida, no te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herida, no te conformas con herida, no te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herida, no te conformas con herida, te has empeñado en destruirme. Y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo.